Máximos siglos de todo el score. Habilitado, arranca, va Iturbe. ¿Será el primero? ¿Será uno? ¿Será uno? ¡Gol! ¡Gol de Iturbe! La pelota de Roberto Bayo. Maradona. Va Diego. Lo espera Simeone, la pincha. Ahí va Bayo. A ver cómo ahí te definía bárbaro. A ver, a ver qué bueno. Viene. Gol, 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 gol. Gol, gol de Bayo. Gol de Bayo, 2 a 0. De película, el pase de Diego en la cara externa del pie. Y después, la definición de... Va Diego a por el descuento. Aquí está Shevchenko. La pica, golazo. Le pide disculpas a Guate. No me digas que te vas a enojar, arquero. Gol de Shevchenko. 2 a 1. La pico lleva. No hay mucho más que agregar a esto, ¿no? Mucha calidad. La pelota larga. Vale, vale. Viene 3 a 1. Ahí está el gol. Sí, señor Icardi. Hay gol, entonces, de la Fundación Pupi. Dos iguales. Acá está la pelota de Benayún. Lindo pase, Fer, ¿eh? Sí. Y buena definición también. A ver qué pasa acá. Va para Shevchenko. Viene el centro de Sheva. Pelota pasadita. Bufón que no. Gol, 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 gol. El partido 3 a 2 ahora. Le queda arriba a Tomer Gemet. No, lo escuchaba Fernando hablar de Abel Balbo. Abel Balbo es uno de los pocos extranjeros, porque no deben ser muchos, que superaron el club de los 100 goles en el fútbol italiano. Una marca que no es fácil de conseguir. Para nada fácil de conseguir. Lo hacía sufrir a Timoteo, porque no le hacía caso a Timoteo. Mirá, Gol Di Cardi, mientras tanto. Gol Di Cardi, vale, vale, vale. 4 a 2, Gol Di Cardi. La verdad es una alegría enorme estar acá. Sí, lo escuchamos, dale. Mi familia se porta siempre 10 puntos. Jicarcito, ¿qué de tu vida en Europa? Nada, estoy viviendo en Ginebra. Lamentablemente, bueno. Montari, acá está Montari. Viene el centro. Gol, 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 gol. Gol de Skoda, Santa Cruz. 4 a 3 el partido. Montari es otro de los que está jugando el partido. A un poco más que media máquina. A la izquierda también Shevchenko. A la derecha, Icardi. Por adentro, Jara Costa. La pelota es de Shevchenko, que levanta la cabeza. Mira, observa, panoraba. Centro, rebota en contra. Gol de Sena. Gol en contra. Cuando llegaba Shevchenko, pegó en Sena. Vale, 5 a 3. Shevchenko miró tres veces a ver aquí en dársela. El pase era para... Sigue tocando, sigue girando. Pelota a la derecha. Le va a quedar a Oscar Acosta. Centro, es un muy buen gol. Gol, Icardi, Icardi, Icardi. Rebota, aquí está. Icardi, que la mete finalmente. Gol de Icardi. Gol de la Fundación Pupi. Se pasaba a Ute. No, no era a Ute. Usa el buzo, pero no es a Ute. El arquero.